La primera audiencia por el caso Tregua, entre pandillas, se instaló este 24 de abril en el juzgado especializado de sentencia A de San Salvador. Por este caso, enfrenta a juicio el exdirector de centros penales, Nelson Rauda, Raúl Mijango y 17 implicados más. Son en total 19 imputados, los cuales están siendo procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios, tráfico de objetos ilícitos en centros penales y falsedad ideológica. Esto en virtud de que en el marco de proceso que se ha llamado Tregua comúnmente. Los implicados son procesados por segunda vez, luego de que el pasado 29 de agosto del 2017, el juez Godofredo Salazar los absolviera. Vengo nuevamente, o más bien dicho, me traen a continuar con este circo barato que montó Luis Martínez y Douglas Meléndez. Y aquí estamos para enfrentar nuevamente el caso. Ya fuimos absueltos la primera vez y espero yo que en este caso siga prevaleciendo la justicia, porque en última instancia, en este proceso, el único delito que cometí yo y los compañeros que están a la par mía es el de haber querido contribuir en la pacificación de este país. Eso es lo único. Si eso es delito, pues yo he dicho que si eso es delito, que me condenen. Los acusados de encontrarse culpables podrían pagar con cárcel entre 5 y 7 años. Esto, según los delitos que se le atribuyen. Para LaPrensaGrafica.com, Melvin Alas. Gracias por ver el video.